Desmienten desabastecimiento. La Agencia Nacional de Hidrocarburos garantiza el suministro de combustible. Desvirtúa totalmente los rumores. Indican que solo un sector del transporte pesado parará. Intenso calor en Santa Cruz. Este martes la temperatura llegó a los 35 grados con una sensación térmica de 39. Cenami indica que las altas temperaturas continuarán los próximos días. Incendio por una fuga de gas. Comerciantes del mercado San Antonio lograron sofocar el fuego. Recomiendan cambiar las mangueras de las garrafas que son desechables. Concluye socialización del POA. La presidente del consejo manifestó que el miércoles en el mercado mayorista Abasto será aprobado por el pleno del consejo. Critica protestas de gremiales. El alcalde Percy Fernández pide expresar sus reclamos de forma pacífica. Sin marchas ni discursos encendidos. Confía que todo va a cambiar. Ampliado Nacional de Gremiales. Antes de la reunión, gremialistas quemaron el código tributario como una forma de protesta. Definen medidas exigiendo la atención a sus demandas. Piden procesar a exalcalde. Autoridades cívicas y del Consejo Municipal de San Julián piden al Ministerio Público celeridad en el proceso en contra de Faustino Copa por la ejecución de obras deficientes. Incremento de ocho millones de bolivianos. Gracias a la reformulación presupuestaria acordada con el gobierno y la universidad estatal, recibirá ese monto. Dirigentes de la FUL lo ven insuficiente. Una supuesta intoxicación. Una mujer llegó sin signos vitales a un centro médico de la avenida alemana. La gente ligada al fútbol habla de los puntos perdidos por la selección boliviana en las eliminatorias mundialistas.